También agradecer la invitación y ponernos a disposición para colaborar fundamentalmente en una situación como usted señalaba al comienzo. Hay mucha gente que tiene ganas de escucharlos de esto y de todo. Antes que nada, ¿hay alguna novedad respecto a lo que pasaba recién en las helas? Nuestro compañero Julián estaba ahí en el Santa Teresita otra vez. Bueno, casualmente se había producido una situación compleja con 30 individuos de 18, 19 años. Inmediatamente se hizo presente infantería. Se articuló concretamente ese corte de calle que hay. En este momento, antes de ingresar al estudio, habían 10 personas y seguramente ya está disipado. ¿Cómo empezó a gestarse el operativo de todos estos días? Porque estamos hablando desde el viernes que había falsas cadenas de saqueos que no ocurrieron el viernes, pero sí con el sábado robos en una carnicería, robos en otro lugar, lo que vivimos en Tunuyán, lo que vivimos en Guaymallén. ¿Qué nos puede contar de la cocina interna de ese plan de contención? Bueno, mire Julián, nosotros el día jueves ya empezábamos a dilumbrar en los distintos grupos de WhatsApp que nos llegaban a nuestros teléfonos celulares e hicimos dos etapas. La primera que tiene que ver con la producción de un informe de esos mensajes que nosotros recibíamos. Comenzamos a trabajar con la policía de investigaciones, con inteligencia criminal, ciberdelitos, delitos tecnológicos, a los efectos de poder establecer quiénes eran los que estaban detrás de esos mensajes y que los hacían circular. ¿Y quiénes eran? De eso, lógicamente que está a la vista, como lo ha dicho el fiscal Junta, tenemos tres personas detenidas en la zona este, dos personas detenidas que son instigadores a cometer estos delitos del Valle de Uco, dos de la zona sur, uno en Alvear, otro en San Rafael, ahí actuó el doctor Yaroli, y esta mañana dos más en el departamento de Guaymayem, en el sector del barrio Pedro Molina. Exactamente. Estos últimos dos, no sé si ya estoy perdido de todos los nombres que teníamos y yo los tenía contabilizados. Ahora, exactamente en qué momento empieza el primer instigador a los intentos de saqueo y qué es lo que dice, arma un grupo de WhatsApp, llama, con qué criterio, con qué argumentos, de qué habla ese primer mensaje que desata todo esto que estamos viviendo. Nosotros, como decía el general Calipo, el día jueves y viernes comenzamos a observar a través de cibercrimen y ciberdelito, y en el área de inteligencia criminal, puntualmente la viralización de este tipo de mensajes, en el cual planteaban formar grupos para ir a saquear concretamente un hipermercado o un supermercado. ¿Pero le ponían nombre? Le ponían nombre, exactamente, átomo, plantearon átomo. ¿Plantearon átomo de las ceras? De las ceras, exactamente. Fijaban el horario, nos ubicamos en átomo de las ceras, el sábado en determinado horario. Y así empezaron con otros comercios también, siempre apuntando a lo que es supermercado o hipermercado en el concepto del saqueo. Cuando nosotros observamos el día jueves y viernes, inmediatamente coordinamos todas estas acciones con el Ministerio Fiscal Público. Es muy importante destacar, nosotros en la provincia de Mendoza, en nuestra política de seguridad y en nuestra política criminal que comenzó Cornejo y Profundiza Suárez, la coordinación que hay en cuanto al accionar en forma rápida con el Ministerio Fiscal. Yo hablo con los fiscales en forma permanente. En ese marco, señalamos un concepto integral y por el otro lado, empezamos a trabajar en función de allanamientos, precisamente, del cibercrimen y del ciberdelito para detectar los administradores de ese grupo. Claro. Y bueno, el día sábado, que es de público conocimiento, hubo un intento, nosotros desarticulamos estos seis procesos que se generaron en el departamento de La Cera, en el departamento de Guaymallén, en el departamento de Godoy Cruz, ayer en el departamento de Tunuyán y también nuevamente en el departamento de La Cera. Ahora, el Ministro, ya que nombró a Suárez y a Cornejo, lo meto un poco en política. Hace horas el referente opositor, Omar De Marquis, dijo hay que traer a la gendarmería acá. Y lo que dijo el Gobernador es, hoy por hoy no hace falta. ¿Por qué no hace falta? ¿Por qué no ofrecer una respuesta más grande ante un problema que podría crecer? Mire, no hace falta porque estamos trabajando y la policía ha actuado con mucho profesionalismo, en tal sentido de que ha desarticulado estos seis intentos de saqueo. Pero ha habido robos. Ha habido robos, sí. Ha habido robos en una carnicería, en una heladería. Una carnicería y una heladería, por supuesto. Pero ha desarticulado estos seis intentos de saqueo. Ha detenido a 72 personas. Tenemos policías que han hecho un trabajo realmente muy profesional sin herir absolutamente a ninguna de esas personas. Sí tenemos ocho policías heridos. El trabajo que lleva adelante nuestra policía en conjunto con el área de ciberdelito y la fiscalía nos ha permitido en el día de ayer, precisamente como nosotros decimos, el que roba en el marco de esta situación económica que se está produciendo en el país o el que está intigando puntualmente este tipo de delito, va preso. Ya están presos, ya están en el penal, precisamente tres personas en las cuales eran administradores de este tipo de WhatsApp. Pero el dato significativo es que hay 39 personas imputadas. Mañana van 14 personas al penal, que son los que actuaron en Tunuyán, y durante la semana vamos a trasladar al penal a 39 personas. Es decir que lo que nosotros estamos planteando es decir, hacemos una acción concreta, evitamos puntualmente el tipo de saqueo, porque el saqueo se genera en un marco de una crisis económica donde van todos siempre a los hipermercados y a los supermercados. Y en ese concepto se evitaron, usted ve las afirmaciones que se dan por ejemplo en Río Cuarto o por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, en el Conurbano, donde sí han ingresado concretamente. En esa acción decimos, los detenemos y van al penal. Pero está bien, no ha habido una situación de saqueo en el sentido semántico, pero ha habido una persona que tenía una carnicería, la que entraron y se la arrasaron. Es decir, la situación está lejos de estar controlada, pero debe ser normal. Hubo dos casos puntuales, pero hay una pregunta que usted me hizo y no la terminé de contestar. Estamos trabajando en territorio, estamos brindando seguridad a la ciudadanía, no estamos en campaña, no estamos en campaña. Siente que lo que le ha planteado es campaña. Es absolutamente campaña. Y realmente como dice el gobernador, le causa indignación porque estamos trabajando con seriedad, con responsabilidad, estamos dando resultados realmente significativos en cuanto a la desarticulación, como le dije, de estos saqueos. Sí se produce dos hechos concretos. Uno es el comercio, que es la heladería en las Heras, y también el caso... La heladería de... La heladería de Lomoro, de Álvarez Condarco. De Álvarez Condarco. E Independencia, que hoy es uno de los epicentros de este conflicto. Exactamente. Y el otro es la carnicería. Cuando nosotros desarticulamos concretamente el intento de saqueo de átomos el día sábado, se trasladan a lo que es el comercio con el rubro de carnicería. Pero tiene la particularidad que está cerrado ese comercio. Es decir, que había una logística que está muy bien organizada porque fueron con una pinza, rompieron el candado, levantaron la persiana y fueron a buscar el dinero. Estamos en presencia de delincuentes. Lo hicieron en banda, en poblado, y yo lo planteé fundamentalmente que son miserables porque van con menores de edad en la primera línea. Yo voy a hacerle una antes de abrir la mesa. Usted plantea que puede ser... No, usted cree que es campaña lo de Omar De Marquis. Yo no lo descarto para nada. De hecho, es probable, no por De Marquis, sino por cómo es la clase política de la Argentina. Es probable. Ahora, el planteo de sumar más ayuda ante una situación que es compleja y que está afectando a la ciudadanía, eso es lo que no me cierra, que no se decida ir a por más. No abondo sobre eso. Le pregunto por otro pedido que también hace la política. París si dice hagamos una mesa, un comité de crisis. ¿Eso tampoco sería conducente? No, porque se está haciendo en un marco electoral, en una elección. Eso es campaña, eso es campaña. Porque nosotros estamos dando un resultado en función del excelente trabajo que está dando la policía. Ellos mismos han señalado el trabajo que lleva adelante la policía de Mendoza, por eso les agradezco que esté el director general. Y después salen a plantear un comité de crisis. Yo hablo con todos los intendentes. Mire, hablé con Orozco, hablé con Aveiro, hablé con Marcelino Iglesias, hablé con Tadeo donde se producen todos estos intentos. Coordinamos acciones en conjunto. Lo hemos resuelto. En el caso de Tunuyán estuve toda la tarde hablando con Aveiro y le señalé que quien está conduciendo precisamente el corte en la Ruta 40 es un empleado municipal. Él lo lideraba. Él realmente lideraba todo. El hombre del cementerio de Tunuyán. Sí, exactamente. Que ya fue echado. En el caso concreto de Orozco también. Hablé inmediatamente con Orozco, le dije me pongo a disposición y en el caso de esos dos comercios, personalmente hablé con el dueño de la carnicería y también Calipo estuvo en contacto con el dueño de la heladería. Entonces, para cerrar esa etapa... Desestimamos el comité de crisis y están en una campaña electoral planteando una propuesta... Parece también. ¿Quiere la foto para usted? Parece que quiere la foto. Quiere la foto. Es decir, nosotros estamos trabajando, estamos las 24 horas como corresponde, brindándole presencia policial, presencia situacional a toda la ciudadanía en todo el territorio de la provincia y lo que quiere París y lo que quiere de marcha y la foto. Ahora, Lebrino, la situación es compleja. Nosotros la venimos tratando como medio de comunicación desde hace varios días y hoy tuvo un momento muy especial cuando Raúl Castells admite que está detrás de todo esto y menciona a la provincia de Mendoza y a otras provincias del país. Las personas, sé que no depende de ustedes estrictamente la investigación, pero ¿les consta que las personas detenidas e imputadas hasta el momento tengan algún vínculo con este líder piquetero? No, no, está trabajando en este momento, como le dije, el ciberdelito y corresponde dentro de lo que es el marco de la justicia, donde nosotros aportamos todos los elementos a través de lo que es las redes sociales, los audios, los videos, todo el procedimiento que llevamos a cabo, informamos sobre las personas. Estamos rescatando también información a través de las cámaras que tenemos en el CEO. Recordemos que tenemos 2.000 cámaras nuestras más 1.000 cámaras de los municipios, son 3.000. Nosotros lo que observamos es que están muy bien organizados, son grupos conflictivos, estamos en presencia de delincuentes. Bueno, ya la justicia abrió una causa puntualmente para investigar las declaraciones. ¿Y usted ve una mano política local en todo esto? Mire, yo no descarto nada. Yo lo que sí planteo es que nosotros tenemos que aportar toda la información necesaria y en cuanto a las detenciones que se han hecho, porque acá en Mendoza es importante destacar los que van al penal. mañana van 14 personas más al penal, porque usted está escuchando por ahí en otras provincias donde dicen, hemos actuado, se producen tantos saqueos, se producen los saqueos, hemos detenido tantas personas y después no escuchamos más nada. Acá no, acá nosotros demostramos y mañana a la una yo voy a estar presente cuando traslademos estas 14 personas al penal. Pero entonces no están descartando que haya algún personaje de la política que pueda estar orquestando todo esto. Yo no puedo descartar nada, tengo que aportar todos los elementos necesarios a la justicia para que la justicia investigue y determine quiénes son los que están generando. Lo que sí le digo con la experiencia y fundamentalmente lo puede profundizar Calipo, es que están bien organizados en la acción que llevan adelante. ¿Y tiene un indicio para pensar que sí hay gente de la política implicada? No, 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 no descarto, estoy aportando información en la justicia. ¿Pero no tiene hoy, por sí o por no, un indicio que lo lleva a pensar que podría ser? Yo no descarto ninguna situación. ¿Quiero generar aporte? No, no tengo indicio. Estoy generando aporte en función de que se puede investigar. No se puede descartar nada. No se puede descartar nada. Entiendo.